¡Gracias! Una cañita, porfa. Bueno, y cuéntame, ¿cómo estás? Pues muy bien, no sé, currando mucho. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre. Bueno, la verdad es que últimamente las cosas están mejor. Menos mal, me alegro. Oye, hace mucho que no nos vemos, ¿eh? Esto no puede ser. Ya, sí, joder, ¿sabes qué pasa? Que al final entre unas cosas y otras es complicado. Anda, que... con las que hemos liado tú y yo. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos aquí al lado? Sí, 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 me acuerdo como para no acordarse. Que en realidad no sé cómo nos habíamos conocido antes, porque llevábamos bastante tiempo moviéndonos por los mismos sitios. Pero me acuerdo justo del día. Si te paras a pensarlo no hace tanto, aunque parece que hubieran pasado 40 años. Ya, si nos estoy viendo ahí a las dos. Más jóvenes. Bueno, tampoco te pases. Bueno, un poco más jóvenes. Y sin un duro, eso sí. Eso sí, sí. Pero nos apañábamos con lo que fuera, ¿o no? No había otra. Tampoco se nos dio mal, ¿eh? Entra Podemos en el Parlamento. Realmente es una de las noticias más destacadas de la noche. Anda, que si piensas en algunas cosas que hemos hecho... Algunas y las cuentas por ahí, no te creen. No, es que a veces no me las creo ni yo. Y desde luego, antes de conocernos, ni me las habría imaginado. ¿Te acuerdas del día que le ganamos a no sé cuántos que llevaban ahí atornillados toda la vida? Sí, fue increíble. Nos decían que si dejáramos a los que saben, que si no íbamos a poder, pues toma. Se pensaban que el juego era suyo, pues ya no. Y luego, que si no íbamos a durar. ¿Eso cuántas veces lo dijeron? Pues tampoco. Ya no había quien nos parara. Hombre, es que al final ya éramos un equipazo. Somos. Y ahí también le dijimos más de una alguna cosa, ¿eh? Tiene la palabra la señora Montero Gil. Su autoritarismo, su actitud de señoritos del cortijo... ¿Qué se pensaban? ¿Que nadie les iba a decir nunca nada ahí a la cara? Mira, así es como se cambian las cosas. Aunque no sea la primera. Yo estoy muy orgullosa, ¿qué quieres que te diga? Aunque me estoy acordando de que justo después de eso, ¿te acuerdas? Sí, también hemos tenido nuestros momentos. Sí, a veces aún no se le olvidan las cosas importantes. Ya. Fue una época difícil. Pero lo que vino después, ¿qué? Lo que vino después fue lo mejor. Música 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 Gracias por ver el video.